hola a todos y bienvenidos a mi canal de youtube yo soy la doctora Liana Morales si estás embarazada de sangre de la encía tienes mal aliento o mal sabor en la boca en este vídeo encontrarás todo lo que debes hacer desde casa para eliminarlo el tratamiento del sangramiento de la encía va de la mano con el odontólogo por lo que he hecho un vídeo anterior a éste que es el tratamiento clínico que le deben preguntar al odontólogo qué tratamientos deben estar pendientes que les hagan se los voy a dejar por acá porque además argumenta perfectamente sobre este tema ahora qué hacemos desde la casa primero cambiar el cepillo y el dentífrico esto es importantísimo aunque se haya cambiado recientemente debemos elegir un cepillo dental de celdas suaves un cepillo dental específico para los trastornos de la encía igual el dentífrico que sea antiplaca y que bueno y que sea para el tratamiento de la encía ahora si de no ser posible mínimo cambiarlos ahora en la higiene bucal esto es lo más importante con esto van a controlar al 100% del sangramiento como lo vamos a realizar bien primero deben rever la frecuencia debe ser después de desayunar después de almorzar después de comer después y antes de acostarse que es el más importante incluso aunque no hayan ingerido alimentos después de comer y cepillarse los dientes antes de acostarse lo vamos a repetir porque porque cuando dormimos se desactivan los mecanismos de auto limpieza bucal que es la forma que tiene la boca de defenderse de eliminar restos alimentos disminuye también bueno el fruto salival etcétera ahora en cuanto a la técnica del cepillado yo les aconsejo que utilicen la técnica de estigma modificada busquen en internet y aprendan a la realicen la frente a un espejo en este caso un tic que le doy es que las realicen de manera organizada si realizan el cepillado dental de manera organizada para que no les falte ninguna zona para eliminar el placarito arteriana por ejemplo comienzan por el sector superior primero higienizan los dientes y la cara externa luego la cara interna el paladar y en el caso de los dientes inferiores la cara externa la interna y la lengua y algo un truco que también pueden ver es frente a un espejo ustedes ven bueno en dependencia de el tamaño del cepillo de las cerdas si abarca dos molares por ejemplo ustedes cuentan diez veces se pillan diez veces esos dos molares pasan a los dientes que le siguen diez veces a lo que le siguen diez veces y así sucesivamente y de esta manera no les va a faltar ninguna zona por higienizar y en cuanto a la duración el cepillado va a ser de tres a cinco minutos por lo mismo si ustedes están contando al menos una vez al día esto si lo están contando evidentemente puede suceder qué pasa con las embarazadas que tienen el reflejo nauseoso que no pueden realizar una higiene bucal adecuada bueno en este caso les voy a dejar por acá otro vídeo acerca de eso de cómo pueden combatir o cómo pueden evitar las enfermedades bucales si no están realizando una higiene bucal adecuada porque evidentemente nada más introducir el cepillo dental pues se les activa el reflejo nauseoso vomita entonces eso es en cuanto al cepillado dental en cuanto a la dieta tengan en cuenta que todos los alimentos que son ricos en carbohidratos y azúcar aquellos alimentos pegajosos que se pegan en los dientes y demoran mucho tiempo en eliminarse de forma natural esos alimentos son utilizados por las bacterias como sustrato por tanto las bacterias que están en la placa dentobacteriana proliferan y se sigue formando placa dentobacteriana entonces si no se pueden cepillar los dientes porque tienen el reflejo nauseoso activo o no se pueden cepillar los dientes porque no están en casa no están por ejemplo en los países que en este momento están en cuarentena bueno pues entonces deben utilizar dietas detergentes aquellas que son ricas en fibra que son duras que permiten el arrastre mecánico de la placa dentobacteriana y de los restos de alimentos ahora pasamos entonces a los medios auxiliares de higiene deben utilizar el hilo dental esto es realizarlo al menos una vez al día pero de una manera adecuada porque cuando la encía está aumentada de volumen roja lisa brillante está sensible se puede lastimar con mucha facilidad entonces si no lo saben hacer igual en internet busquen tutoriales y los colutorios bucales también son importantísimos que sean siempre antiplaca que no contengan alcohol ahora el próximo consejo que les doy es importante entender algo si ustedes por la cuarentena o porque no pueden ir a una consulta no pueden pagar un tratamiento por ejemplo países que no son como el mío en cuba que es gratuito el tratamiento bueno este consejo no lo pueden realizar este método no lo deben realizar porque porque es el masaje ingival que se realiza únicamente cuando no hay sarro y solamente un dentista puede decirle pueden determinar si hay o no un sarro porque puede estar por debajo de la encía y ustedes presionan pues la aceran la cara internada del tejido entonces cómo se hacen masajes ingival para aquellos que si están haciendo el tratamiento que vuelvo y repito es la primera parte de este tema y se los voy a dejar también en la caja de información para que lo vean ustedes van a lavarse bien las manos y con la yema de un dedo van a masajear la encía superior de arriba hacia abajo así muy suavecito porque porque hay fibras que son elásticas y que si se estimulan estimulan también su regeneración el colágeno etcétera y entonces está también en la encía inferior pero siempre de abajo hacia arriba es decir ustedes el masaje lo van a hacer siempre desde la encía hacia el diente no del diente hacia la encía porque si hay un resto de alimentos hay una placenta de terreno la van a la van como a empujar de por debajo del en sí entre el diente entonces eso no lo queremos tampoco y bueno el último consejo es siempre tener en cuenta las visitas al odontólogo periódicas entender que si con estos consejos que les doy se les elimina el sangramiento la enfermedad se mantiene se llama gingivitis en este caso y yo solo les estoy dando los consejos para eliminar el sangramiento no para eliminar las gingivitis esto necesita un tratamiento más complejo que es de la mano con un odontólogo espero poderles ayudar si tienen una duda por favor déjenos en los comentarios yo siempre respondo gracias por su atención